En lo que hace referencia a la fundación del municipio de San Carlos, esta correspondió a una iniciativa real impulsada principalmente a finales del siglo XVIII por el visitador colonial, el señor oidor Don Juan Antonio Mon y Velarde, el cual estaba preocupado por el estado de pobreza y abandono de la provincia de Antioquia. Por lo tanto, él optó por desarrollar la colonización desde la frontera como una manera de aumentar de esta manera la producción agrícola, apoyar la minería y también la actividad mercantil. Entonces, continuando con esto, en las inmediaciones que descubrió el capitán español Francisco Núñez Pedroso, el cual más tarde Francisco Lorenzo de Rivera fundó en el año 1786 la población de San Carlos de Pliego. Se le dio su nombre a San Carlos de Pliego en honor al rey Carlos III de España, de la cual informaría a la corona el visitador de Antioquia, Mon y Velarde. Ya después, en el año 1787, empiezan ya a desplazarse colonias, principalmente colonias de Marinigia y de Río Negro. Esto se dio de una forma organizada conocida como la colonización, cuando llegan personas de Río Negro y Marinigia llegaron a este territorio. Es importante mencionar que también recién fundado San Carlos bajo la protección de Mon y Velarde y con una clara influencia del país, o si de Marinigia, se presentó la primera diferencia grave. Esta como fuesta entre estos pobladores, se presentó la primera diferencia grave entre los pobladores iniciales. ¿Por qué sí? Esta diferencia, principalmente al parecer, fue asociada por el reparto de las tierras y el control de las estructuras locales de poder. Entonces, debido a todo esto, los descontentos abandonaron este poblador original y se situaron un poco más al oriente, dando origen a una nueva fundación, la cual se denominó al principio como Canoas, la cual actualmente hoy es el corregimiento del Jordán. Entonces, Canoas estaba ubicada cerca al puerto y bodegas de Junta, a una jornada de San Carlos, en el cual este lugar era un punto estratégico de entrada del comercio y salida del ciclo de oro. Entonces, de esta manera, en el año 1837, Canoas formó parte del Cantón de Marinigia y ya años más tarde fue agregada al municipio de San Carlos como corregimiento. Es importante mencionar también que el Consejo de San Carlos le cambió el nombre de Canoas por el del Jordán y desde el año 1948 es un corregimiento de eso. Entonces, desde el año 1948 el Jordán es corregimiento de aquí del municipio de San Carlos. Y esa es un poco sobre la historia del municipio, la primera historia antes de la violencia del municipio de San Carlos. Entonces, no siendo más, esperamos que esta información de verdad les haya servido. Si es la información más detallada y otro tipo de información como historia, fiestas, hoteles, turismo, información general, te invitamos a que visites nuestro blog donde nos encuentras como viveycientesancarlos.blogspot.com Allí está la información mucho más detallada. No siendo más, hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.